Me acompañan aquí en estudio, esta vez dos ciudadanos extranjeros para el país, pero que tienen que ver mucho con el país. El colombiano Alejandro Moya, quien es el gerente general de la compañía centroamericana de productos lácteos, y Adrián Aguilar, gerente de la fábrica Prolaxa. Ellos son la famosa marca Nestlé que está invirtiendo en Nicaragua, pero particularmente la inversión es en el departamento de Matagalpa, en donde instalaron una planta. Bienvenido Alejandro y bienvenido a Adrián, aquí a estudio. Gracias Plinio por la invitación, muy amable. ¿Usted es colombiano de Colombia? ¿De qué parte? Soy de Bogotá, pero llevo mucho tiempo viviendo en Centroamérica. Bogoteño, Bogoteño en Centroamérica. Dice que hoy estaba viendo una película esa de Netflix, y entonces, mire cómo nos meten en todas esas películas. La línea aérea se llama Centroamérica Air, que no existe, simulada. Son muchachas pilotos, ¿verdad? Y sobrecargos en el avión, y que entonces lo único que ponen es que traen, que vienen de México, sobrevuelan Centroamérica, van a Bogotá y de Bogotá se llevan polvo blanco. ¿Dicen? Hacia México. Y entonces, esa es la trama de la película. ¿Verdad? Hay que dejar de ver esas películas. Hay que dejar de ver esas películas. Pero en Netflix están en taquillera. Sí. ¿Verdad? Pero hay que comenzar a promover que en vez de, ¿qué trajeran? Polvo blanco, trajeran leche blanca. Ya. Bueno, nosotros aquí exportamos leche blanca y leche de muy buena calidad. Así es. Mire, primero comencemos con el tema muy particular, porque hablar con los colombianos, por eso dice que tienen restricciones, o tenían, y ahora ya se les ha venido quitando. No han viajado con un colombiano y cada que iba con él a la orilla, le digo, oye, me voy a hacer tres pasos adelante, y ver si te dejan pasar. Pero, ¿cómo andas, Nestlé, en Nicaragua? ¿Qué es lo que están haciendo muy específicamente? Bueno, realmente venimos apostando. Hoy por hoy estamos celebrando los 50 años de la fábrica de Matagalpa. Nestlé y Nicaragua tienen más de 50 años, pero sí somos creyentes en este país. Durante el tiempo que hemos estado, Nestlé ha venido creciendo, ha venido aportando a la sociedad, y sin duda lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? O sea, el negocio es un negocio próspero, se mantiene bien, y nosotros siempre aplicamos el modelo de la compañía, que es un modelo que se basa en crear valor compartido. Tenemos una misión muy clara, que es mejorar la calidad de vida de la gente y contribuir en tener un futuro más saludable. Bajo ese esquema tenemos tres áreas que nos enfocamos normalmente, que es en los individuos, en las personas, y tenemos planes concretos para la parte esta de los individuos. Por ejemplo, todos nuestros productos, hoy por hoy, les estamos cambiando muchas recetas para llevarlos a productos que sean más naturales. Te pongo un ejemplo, el consumidor de pollo, su color viene la cúrcuma. Mucha gente a veces piensa que es artificial. No, viene la cúrcuma. Estamos tratando de limpiar las etiquetas para que el consumidor pueda entender realmente cuáles son los ingredientes de nuestros productos. A nivel de las sociedades, venimos con una serie de proyectos que ya se han venido implementando. Uno de los más importantes para nosotros, en el caso de Nicaragua, es un tema del fomento lechero, que posteriormente Adrián te va a dar más detalle, pero tenemos, por ejemplo, varios proyectos de café, en donde estamos dando plantas a los caficultores que son resistentes a la roya. Y hemos venido con este proyecto en los últimos tres años. Adicional a eso, tenemos una iniciativa por los jóvenes, se llama así. Nestlé, en el 2013, en Europa, se dio cuenta de que la cantidad de desempleo de gente joven es bastante fuerte y empezó esta iniciativa de cómo fomentar para que los jóvenes realmente tengan una experiencia laboral, para que posteriormente puedan salir a obtener trabajo de una manera mucho más fácil. También hemos fomentado todo lo que son conversaciones y discursos entre ellos, para que salgan ideas y no solamente se puedan emplear, sino también sean emprendedores. Entonces, ese tipo de iniciativas hemos venido trabajando, es parte de nuestro ADN desde que Nestlé arrancó sus negocios, hace más de 150 años. Y el tema del planeta, el tema del medio ambiente, que tenemos compromisos muy fuertes en relación a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, nuestras fábricas, que sean cero residuos, no tener ningún producto que llegue al vertedero, todo este tipo de temas, utilizando materias reciclables. Tenemos proyectos muy fuertes para que en el 2025, básicamente, no haya ningún empaque de ningún producto Nestlé en ningún vertedero a nivel mundial. Ese es un compromiso del CEO de la compañía y, pues, obviamente, aquí lo apalancamos. Ahora, hoy, pues sí, estamos muy contentos de este aniversario. 50 años, como dicen por ahí, no se fuman en pipa. Es un tiempo bastante grande en donde hemos estado en altas, en bajas. Sin embargo, por el empuje de los nicaragüenses, hemos podido salir adelante con esta fábrica. Es una fábrica bastante exitosa. El 90% de lo que se produce se exporta. Entonces, sí creemos que tenemos un potencial y por eso es la inversión que acabas de mencionar, de 6 millones de dólares, donde creemos que si logramos invertir, y otros proyectos que Adrián les comentará, creemos que podemos ser mucho más eficientes y competir contra otras economías que son bastante eficientes. O sea, Nestlé tiene 50 años ya de estar con Prolaxa aquí en Nicaragua. Ese es uno de los datos que históricamente no se conocen, porque se conoce Prolaxa, pero la Prolaxa vinculada a la marca Nestlé, ha sido un, como dicen, ustedes han tenido el cuidado, no sé si por cuidado, de imagen, como dicen particularmente, de no vincularla. Pero 50 años en Nicaragua y la exportación va hacia qué dirección? Para varios países de Centroamérica, el gran foco es Guatemala y Salvador. Eso es lo que se tiene en la actualidad. Pero tenemos otros proyectos para seguir exportando otras elecciones. Hoy la mayor parte del producto Nestlé que sale de Prolaxa va para El Salvador y Guatemala. Correcto. ¿Y cuáles son los derivados que procesan Otto? Adrián, perdón. Hola, bueno, nosotros actualmente tenemos realmente dos grandes categorías en la fábrica. Una categoría es la leche en polvo. Ahí tenemos marcas como Anchor, Nido, La Lechera, que la vendemos principalmente acá en Costa Rica. Pero también vendemos Nescafé, Nescafé Listo, en dos formatos. Entonces, tenemos leche en polvo y café. Principalmente lo que es café va para El Salvador, el volumen más grande que exportamos ahí. Y todo lo que es la leche en polvo va para los diferentes países. Un volumen muy grande, Guatemala es un país también grande ahí. Entonces, el volumen que exportamos es importante. Sin embargo, exportamos al resto de los países de Centroamérica también en menor proporción. Ahora, este tema de la leche, del café y de los derivados que ustedes procesan como Nesclés, como marca Nesclés particularmente, menciona un tema que es el tema de los reciclables. No sé si fue el gerente de la compañía Nesclés mundialmente que dijo, o hay una campaña que dice que el gran problema de esto de los reciclables no es que se cambien los recipientes, sino que se le eduque a la gente a que no lo tiene que botar, sino que lo tiene que más bien colocar en la basura reciclable, ¿verdad? ¿Qué hay? Este enfoque y el efecto que tiene, particularmente en países como Europa, Nesclés, países un poco que tienen más regulaciones como Costa Rica, de los temas de reciclables, ¿lo están atendiendo de manera responsable o está quedando, como le digo yo, a algunas empresas, como un eslogan que al final no tienen resultados o no se cumplen? No, mira, el compromiso de la compañía fue muy claro. Se dijo en el 2025, no puede haber ninguna etiqueta nuestra en ningún vertedero de ningún país y en eso estamos trabajando. Se hizo una inversión en Suiza en donde se generó un instituto que trabaja en el desarrollo de empaques de nuevas materias primas. Pero sí claramente lo que tú mencionas es claro, ¿no? O sea, hay un tema de materias primas, ¿verdad?, que contribuyen a que todos los materiales sean reutilizables, pero sí hay que educar al consumidor para que sepa realmente dónde verter esos empaques para que puedan ser reciclables de la manera correcta. Eso requiere de una gran campaña educativa y que a la par de vender la marca, o sea, de ver el valor alimenticio y de salud que tienen estos productos, el tema es la educación, ¿qué hacer después con la sobra de la botellita de la leche o del queso o de la cajeta o de lo que me comí, que es producto Nesclé? Vamos a hacer rápidamente una pausa y seguimos hablando sobre esta inversión ahí en Matagalpa porque dicen los matagalpinos que andaban alegres con esta inversión, no sé cuántos trabajos generan, pero vamos a estarle preguntando aquí a Adrián Aguilar sobre las inversiones que están haciendo actualmente allá y sobre otras cosas que está haciendo Nesclé en Nicaragua. Adelante con los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23 Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro. Excelencia financiera a nivel mundial. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados con altos estándares de calidad bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, canal 23, canal 23. Continuamente en su programa de entrevista conversando con Alejandro Moya y Adrián Aguilar. Ellos son representantes de Nestlé. Alejandro es colombiano, gerente general de la compañía para Centroamérica, Prolaxa particularmente, para Nicaragua. Y Adrián Aguilar es también gerente de la fábrica particularmente. Este tiene que ver ya con los procesos productivos, así es que le llaman. O nada, de la misma. ¿Qué están produciendo? ¿Qué marcas? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cuál es la cartera de productos? Nosotros tenemos nuestra marca principal, el Nido. Es una marca muy reconocida. Ahí tenemos una de las fórmulas principales que tenemos. Tenemos un volumen importante en otra marca que es también muy reconocida, tal vez no tanto acá, pero en Centroamérica, que es la marca Anchor. Es una marca también bien sólida. ¿Hay diferencias en la calidad entre Nido y Anchor? ¿Nido es más popular, Anchor es más...? La diferencia principal está en la parte nutricional. Recuerde que la Nido tiene una receta fortificada, es una receta especial. Por eso le conocemos como la Nido Forti Crece, porque es una receta diferenciada. Entonces, desde el punto de vista del valor nutricional que tiene, sí es diferente. Pero también la marca Anchor es una marca, digamos, de leche entera. Tenemos dos tipos de productos, una leche entera y leche aglomerada, pero al final de cuentas, como les digo, principalmente en Centroamérica, en países como Guatemala, El Salvador, es una marca muy reconocida. Y también tenemos en la parte de leche, la lechera, que es una marca muy local y se exporta también un poco a Costa Rica. Entonces, a nivel de marcas, para nosotros la más fuerte como marca es Nido, que es nuestro producto premium, aunque el volumen más grande lo hacemos en Anchor, porque es una receta un poco más sencilla, más simple. Poniéndome un poquito celoso, ¿por qué la lechera se le lleva a Costa Rica y no nos deja mucho aquí? No, se vende acá, solo que quisiéramos que hayan más consumidores que consuman leche de lechera acá y la vamos a dejar acá. ¿En relación a los precios, la lechera es superior, sí, o es más popular? Está similar a Anchor, son marcas un poco diferentes, pero la formulación es un poco diferente a la hora de hacer el proceso, una es aglomerada y la otra no, pero a nivel de productos es bastante similar. El Nido busca un target más de niños, por eso tiene este coctel de vitaminas, y en el caso de Anchor es ya una leche para todo el hogar, para la familia. Entonces, ahí está la diferencia. Anchor normalmente tiene un precio un poquito más arriba que la lechera y el sistema nutricional de Nido tiene un precio un poco más arriba normalmente. Ahora, sí la lechera entonces es un tema de mucha cultura para nuestros vecinos del sur, usted y su compañía. Pero es más condensada, es más condensada, ahí sí los costarricenses normalmente toman bastante leche condensada. Aquí hay leche en polvo, marca la lechera, que se vende en una zona específica de aquí de Nicaragua. Pero es importante decir, Nestlé tiene muchos más productos, o sea, esto es lo que producimos en Matagalpa, pero tenemos todo lo que es Maggi con la sopa. La sopa Maggi también son marca Nestlé. Sí, y es la marca líder, tiene una penetración casi del 99% de hogares aquí en Nicaragua. Es una opción bastante económica para toda la familia a nivel de precio y rendimiento. Está la parte de consomé, todo lo que tiene que ver con café. Tenemos dos marcas muy fuertes, Presto, que es la marca líder de café aquí en Nicaragua, el café Solul, y Nescafé. Nescafé, ¿verdad? Entonces, hay otras marcas, ¿no? La categoría de cereal de desayunos, el tema de Coffee Mate, que viene siendo un blanqueador del café. O sea, hay muchas marcas que se importan, que son muy fuertes, que están en la dieta cotidiana de los nicaragüenses, pero sí, hoy el orgullo es obviamente lo que viene de Matagalpa. Lo que viene, la leche que viene. Ahora, usted, en esto, oigo a otras marcas que comienzan leche deslactosada, leche descremada, leche line, no sé cuánta, o sea, eso no lo producen particularmente con Cognido. Con Cognido estamos... O con la lechera, o con Anchor. Sí, con Cognido estamos preparando un desarrollo de una receta especial, sí, va a ser una semidescremada, que le llamamos. Es una receta que también viene con un paquete nutricional interesante, entonces, es parte de los proyectos que tenemos para el próximo año, salir con una innovación en cuanto a lo que es receta, específicamente la marca Nido. Igual, ahí el tema principal es que la mayor parte de esa producción es para exportación, pero definitivamente sí estamos empezando a entrar en algunas de esas categorías, por lo menos en la fábrica de Matagalpa, con este tipo de recetas especializadas. Ahora, estos 6 millones que están invirtiendo en Matagalpa, ¿en qué están concentrados? La inversión la tenemos distribuida básicamente en tres grandes bloques, uno de esos bloques es renovación y ampliación de las líneas de café, hoy tenemos tres líneas de café y la idea es pasar a ampliar esa cantidad de líneas con máquinas más modernas. Tenemos otra categoría importante que es el lanzamiento del producto quesos, es un queso cheddar, queso americano, rebanadas, premium para exportación, principalmente Guatemala y Costa Rica también deberían ser los mercados principales, entonces ahí hay otra parte de la inversión en la que la vamos a dedicar a esa línea. Y finalmente, en el tema de ampliar un poco la capacidad de producción, porque estamos proyectando pasar de secar aproximadamente, nosotros hoy compramos alrededor de 22 millones de litros de leche, la idea es comprar 34 millones de litros de leche, entonces también necesitamos preparar la planta para absorber ese volumen adicional de leche fresca. Ahora, ¿qué buena o mala relación tienen con nuestros ganaderos, con el sector lácteo nicaragüense? Ustedes están en el... su planta está en el norte, ocupa mucho Matagalpa y el centro de Nicaragua, antes había Nueva Guinea, otro centro lechero, de desarrollo lechero. Nicaragua siempre, nosotros dándole seguimiento a las noticias, hay un momento en que hay un golpe de leche, ¿verdad? Y que entonces vienen los ganaderos y comienzan a molestarse porque les ponen el precio muy bajo, ¿verdad? Porque ellos tienen sobre oferta. O sea, este año dicen que no se dio, no sé si es que compraron más la industria láctea o produjeron menos. Pero, ¿cómo está la relación para con los ganaderos? Bueno, de hecho, parte de lo que queremos hacer, como les decía, es aumentar el acopio, vamos a pasar de 22 a 34, eso lo queremos hacer mejorando la productividad con los ganaderos. No queremos salir a comprar mucho más leche, sino trabajar de la mano con ellos. Para eso estamos trabajando en un plan de fomento, ya lo lanzamos. Ese plan de fomento tiene tres grandes dimensiones. La primera dimensión es financiamiento. Sabemos que eso es un tema importante para los productores. Entonces, ya hemos entregado los dos primeros cheques que la idea es que los productores reciban esa plata. El costo del financiamiento lo absorben en Estlé, pero para que ellos inviertan en infraestructura, equipos de laboratorio, mejoren sus prácticas y se hagan más productivos. La otra parte del plan de fomento que tenemos tiene que ver con todo el tema de asistencia técnica. Vamos a poner una persona, probablemente la persona inicia en enero. Vamos a tener entonces una persona dedicada ayudando a los productores a hacerse mucho más productivos y entonces empiecen a generar más ingresos porque están con la misma cantidad de terreno, con las mismas vacas que tienen, puedan generar más volumen de leche y entonces reciben más ingresos. Y finalmente hay un elemento importante que estamos trabajando que es el tema de la alimentación. Usted mencionaba el tema del golpe de leche. Entonces, en otros países también existen diferencias en temperatura, pero el golpe de leche no se da tan fuerte y nosotros pensamos que si se establecen las prácticas adecuadas donde los productores almacenen alimento, preparen su, durante la época de invierno, se preparen bien, cuando lleguemos a la época de verano que no hay suficiente alimento para el ganado, puedan realmente suplirlo con estas otras alternativas y entonces en lugar de tener una diferencia tan grande en cuanto a los volúmenes de leche se pueda mantener más estable y nuevamente eso le va a generar un mayor ingreso. Entonces, sí pensamos que parte de la inversión que estamos haciendo no la estamos haciendo únicamente en infraestructuras, sino que la vamos a hacer en los productores, en el trabajo en el campo porque sabemos que necesitamos crecer de la mano con todas las otras partes en las zonas nos relacionamos. Ahora, son temas que son de mucho interés para el desarrollo. Ahora, desde el punto de vista de las metas de cumplimiento de los ganaderos y de la productividad que tiene Nesclé en Nicaragua, ¿andan bien? ¿Qué les está afectando? ¿Qué problema están teniendo para el desarrollo de la empresa? Bueno, lo hablábamos con Adrián, o sea, hoy por hoy hay un precio competitivo, sí claramente el costo de la energía es bastante fuerte y eso de alguna manera afecta, sin embargo, el enfoque nuestro ha sido, como lo mencionó Adrián, es trabajar más con los ganaderos actuales, de la actualidad, tenemos mil ganaderos que están con nosotros para aumentar su nivel de productividad. Para que tengas una idea, el nivel de producción de una vaca actual acá en Nicaragua anda entre 4 o 5 litros por día, cuando en otros países superdesarrollados anda en 40. Obviamente ahí estamos hablando de un extremo, ¿verdad? Pero si acá pudiésemos llevarlo a 6, a 7, como hemos venido platicando, sería una oportunidad espectacular para poder aumentar esa productividad, tener mejores costos y poder seguir exportando. Hoy por hoy, esa fábrica, el 90% de lo que producimos se va para otros países. Entonces, si no tenemos un costo competitivo, pues es muy difícil competir de esa manera, ¿verdad? Ahora, es interesante esto de la baja productividad o la baja sacada de leche, podríamos decir, ¿no? Odeño de leche, 4 litros apenas están sacando, es un promedio. Sí, realmente, como decía Alejandro, hay una, para nosotros lo vemos como una gran oportunidad, realmente, porque hay bastante leche en el país, están las condiciones y hacer una mejora de 4 a 6, a 8, no implica hacer una inversión gigantesca en las fincas. Por eso nosotros pensamos que con temas de alimentación, con buenas prácticas de ordeño, con buena administración, enseñándole a los dueños de las fincas que vean su finca no como una pequeña operación familiar, sino como un negocio. Estoy seguro que con eso vamos a poder hacer ese cambio sin necesariamente hacer un cambio significativo en temas de infraestructura. Entonces, hay un potencial grandísimo y eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita acá en el país. Ok, vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos. ¿Están bien las ventas? ¿Están bien la producción? ¿Están bien la productividad? ¿Están bien la productividad? ¿Están sacando más leche? ¿Están bien exportando? Pero bueno, los que los culpan, ¿verdad? Siempre a la industrialización, los residuos, ¿verdad? Los reciclables, ¿dónde van a parar eso? ¿Qué planes tienen para esto ustedes? Porque al final siempre se quejan los países pobres de que queda la basura, quedan las cosas y ustedes me dicen que tienen un plan que para el 2025 no aparezca por lo menos ningún calache, diríamos nosotros, recipiente o parecido que haya sido producido por Nesclés. Para que nos cuente un poquito el plan que tiene aquí don Alejandro Moya. Adelante con los mensajes y regresamos. ¡Gracias! 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 Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa entrevista conversando con los amigos de Nicaragua, Alejandro Moya y Adrián Aguilar. A propósito de la inversión que hicieron allá en Prolaxa, Matagalpa, ¿verdad? Y de las inversiones que está haciendo esta compañía en Nicaragua. Pero como le decía yo, don Alejandro, todo esto tiene, ustedes ganan, las compañías ganan, los productores ganan, la sociedad gana. Pero siempre hay un tema que ahora se ha vuelto el de, como dicen, cajón, dicen algunos, ¿no? El tema de la sostenibilidad del ambiente. Y un tema es que cuando hay que procesar los productos, hay que empaquetarlos, hay que meterlos en un plástico, en una bolsa, en una cosa. Y esto se vuelve, ¿verdad? Basura. ¿Ya? Y hay poca educación para que esta basura sea reciclada. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? Que en el mundo ustedes tienen un compromiso que en el 2025 no quieren ver marca Nescle en ningún lado. Yo en el 2025 lo voy a traer. En los vertederos. En los vertederos. En los vertederos. Bueno, y donde haya, como dicen, penalizarlos con una buena caja de leche nido para que le encuentren y les ayuden a eso. Pero, ¿qué planes hay mundialmente y localmente? Bueno, como te dije, está este centro de desarrollo. Eso de alguna manera confirma el compromiso que tiene la organización a realmente cumplir con este objetivo que nos hemos trazado. Este es el que está en Suiza. El que está en Suiza, correcto. Y, claro, bajo esto se desprenden varias, no quisiera decirlo órdenes, pero pues básicamente todos estamos trabajando en línea para allá. De repente, voy a dar un poquito más de detalle de qué es lo que se está haciendo y las áreas que aplican directamente. A Nicaragua, adelante. Sí, en general. A nivel de ambiente, nosotros venimos trabajando, no ahora porque es la moda, venimos trabajando desde hace algún tiempo. Ya habían algunos compromisos adquiridos desde el 2010 en reducción de emisiones, en reducción de uso de agua, en reducción de desechos, que se completan ahora en el 2020. Ya la mayoría a nivel regional, inclusive en Centroamérica, ya la mayoría de los objetivos en temas de uso de agua, energía, ya los logramos, los compromisos para el 2020. Y a nivel, lo que nos queda haciendo falta, en algunas fábricas centroamericanas como Guatemala ya están ahí, pero a nosotros acá en Nicaragua todavía nos falta llegar a hacer cero residuos al vertedero. Ese es un compromiso que no va a llegar al 2025, esperamos nosotros como meta interna llegar al 2020. Pero, adicionalmente, hay otro compromiso que también hizo nuestro CEO, que es que todos nuestros materiales sean reciclables. Entonces, ya hay un trabajo, eso se separa en algunas acciones concretas. Unas ya las estamos empezando a tomar, que es modificar, rediseñar nuestros empaques para que todos nuestros empaques sean reciclables o tengan la capacidad de ser reciclados en algún lado. Eso también lo vamos a acompañar con una campaña y buscar asociaciones con otras partes, con las autoridades y demás, para poder tratar de trabajar en la infraestructura. También que todos los países donde operamos, incluyendo acá en Nicaragua, tengamos, ya vamos a tener los materiales que se pueden reciclar, pero también queremos que haya una infraestructura que los pueda recibir y los pueda reciclar. Entonces, esa es la segunda gran parte de esta estrategia que existe. Y, finalmente, también en la parte de la educación, educación al consumidor, educación a todos nosotros para que podamos. Entonces, ahora sí, ya tenemos los materiales con la capacidad de ser reciclados, la infraestructura y empezar a hacer, digamos, ya campañas de educación para que el consumidor entienda que si el empaque es más pequeño, no es que es malo, es mejor porque es menos contaminación. Si el empaque hay que desecharlo en un recipiente específico, también se haga. Hay algunas iniciativas acá en Centroamérica, por ejemplo, en Costa Rica y en Panamá se ha salido con los ecocolones, los ecobalboas, que son estrategias que la compañía está apoyando para promover todo este tema del cambio cultural. Entonces, a nivel específico, estamos trabajando a nivel de ingeniería de los materiales, asociación para el tema de infraestructura y, finalmente, ver cómo trabajamos en el tema de la educación de todas las partes. Y que parte de esa educación también está ligada al tema de rehusar. Muchos de los empaques se pueden reutilizar. Entonces, eso es también un tema que se quiere dar énfasis. Que van a estar trabajando. Ahora, como muestra en Nicaragua algo que pueda ser medible, que podamos decir, como le decía yo, de aquel 25 poderle decir y reclamar, ve este don Alejandro, este don Adrián vino aquí diciendo que iban y todavía no tomaron las medidas correspondientes y o no se educó a la población alrededor de eso. Porque un gran trabajo es que uno lo consume y lo bota, ¿verdad? Y no tiene una forma de cómo reciclarlo. Porque no tiene la información, no tiene la educación. Nuestros países que a veces tienen bajos niveles educativos, pues entonces tiramos. Aquí había una chocolita que uno agarraba la caja y después nos agarrábamos a ver quién le daba más duro al otro. Y es que daban tiradas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden decir? Esta va a ser nuestra pieza clave. Hay algunas métricas importantes. Por ejemplo, nosotros medimos la cantidad de desechos que enviamos al vertedero, como dice Alejandro. Para el próximo año vamos a estar en cero, es nuestro compromiso. Y para el 2025, el 100% de los materiales van a poder ser reciclables. Eso quiere decir que tienen un material que en algún sistema es posible reciclarlo. No estamos seguros todavía a nivel cultural que todo eso siempre se vaya a poder reciclar, pero por lo menos los materiales van a tener esa capacidad, van a estar diseñados apropiadamente. Van a hacer trabajos con escuelas, con brigadas, con grupos, con sectores aliados. Sin duda se tiene que hacer, va a ser parte de... Vamos a estar pues tratando de apoyarlo también nosotros aquí desde el canal para generar ese trabajo educativo, esa cultura del reciclaje, esa cultura del consumo responsable, de que la gente después vaya directamente a votar las cosas y que no se tome más leche de la cuenta, sino que la necesaria también. Sí, importante. O sea, yo creo que siempre hemos estado trabajando en este tipo de temas, pero ahora lo estamos llevando todavía a un extremo, ¿verdad? Como lo que mencionó Adrián de reducir, por ejemplo, los empaques. Va a venir el mismo gramaje, pero al final va a venir un empaque más chiquito. De repente el consumidor va a pensar, oye, ¿me quitaron producto? No, va a venir la misma cantidad de producto, el mismo rendimiento, pero pensando en el tema del medio ambiente y lo que estamos hablando, estamos contribuyendo, ¿verdad? Eso es parte de... Ustedes tienen presto, Nescafé, ¿cómo era? Nescafé, Nido. Anchor, la lechera que se nos lleva a Costa Rica, pues la mayor parte, ¿verdad? Magui. Magui. Y entonces todo eso tienen al final bolsas en donde se empaquetaron, plástico particularmente, o derivados del plástico. Pero es un esfuerzo de no solamente nosotros, ¿verdad? O sea, al final se necesita toda la comunidad ya involucrada. Por eso le decía, en la medida que ustedes ayuden a esa educación, también uno le ayuda al otro, ¿verdad? Total, total. Que está produciendo de esa manera y que tiene menores, quizás menor cantidad, pero a lo mejor más presencia de basura ahí tirada en las calles. Don Alejandro, ¿algo que quisieras decirnos antes de retirarnos? Plinio, agradecerte por la entrevista, muchas gracias por este tiempo. Estamos muy contentos, satisfechos realmente de estos 50 años de Matagalpa, de la fábrica de Prolaxa. Estamos contentos de representar todos los productos que Nestlé tiene y de haberte compartido todas estas iniciativas que con el apoyo de ustedes, sin duda, les vamos a poder lograr esos objetivos que nos hemos planteado. Así que muchas gracias por la invitación. Le agradezco a Alejandro, es el gerente general de la compañía centroamericana de productos lácteos Prolaxa, Nestlé en Nicaragua. Y está también Adrián Aguilar, quien es el gerente de la fábrica Prolaxa y en Matagalpa. ¿Dónde vive en Matagalpa usted? ¿Un mero Matagalpa? Sí, igual. ¿O se viene en qué? No, no, estoy ahí en la pura parte de la fábrica. Todo el mundo le pregunta lo mismo. Sí, ¿verdad? Porque sería el colmo que se venía. Si el clima es como Costa Rica, como San José por lo menos. Pero bueno, gracias de haber estado aquí. Muchas gracias.